Muy buenos días. La reciente crisis económica mantiene a más de 10 millones de estadounidenses sin empleo y ha hecho que dos senadores de partidos opuestos unan fuerzas para crear un plan de empleo. Este proyecto de créditos fiscales y también flexibilidad reglamentaria procura crear puestos de trabajo e impulsar la débil economía. Desde Chicago hacemos ahora el lance directo a Washington con el senador Marco Rubio. Muy buenos días, senador. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿En qué consiste esta propuesta y qué la hace diferente a las que han presentado hasta el momento la administración del presidente Barack Obama? Bueno, primero nosotros hemos llegado a un acuerdo de que hay temas grandes que no vamos a llegar a un acuerdo. Después de las elecciones hay una gran diferencia entre republicanos y demócratas. Pero lo que hicimos y lo sentamos y analizamos el plan del presidente, el plan de los republicanos, identificamos medidas que están en ambos planes. Unimos todas esas medidas en un plan de trabajo y es el llamado Agree Plan, el plan de acuerdo entre yo y el senador Coons de Delaware, que realmente es un plan bipartidista que ayuda en varias maneras. Número uno, ayuda a los pequeños comerciantes que quieren hacer compras para crecer sus negocios, ampliar sus negocios. Le da créditos en los impuestos sobre estas compras que hacen. Ayuda a los veteranos que están regresando de la guerra para poder abrir una franquicia. Por ejemplo, si quieren abrir una franquicia de un McDonald's o un pequeño comercio como ese, le da un crédito de un 25% sobre eso. Ayuda con el tema migratorio, específicamente el tema migratorio con las cuotas que existen por países que limitan el número de personas que pueden entrar, de países que tienen grandes números de personas que están tratando de entrar. Y específicamente ayuda con esas personas que tienen talentos especiales, que son tan necesarios para crecer y crear empleo en este país. Y ayuda también a unificar a las familias, porque nadie va a mudarse a este país a abrir un negocio o a trabajar en un empleo si no puede traer su familia con ellos. Así que toca varios temas regulatorios también. Al final del día, son cosas que tienen apoyo bipartidista, que ambos partidos deben ayudar a pasar lo más pronto posible. Y me parece fantástico en un ambiente donde se ha polarizado todo, senador Rubio. Ahora, ¿cuántos empleos crearía esta propuesta y en cuánto tiempo? Porque hay un sentido de urgencia. Bueno, es difícil medir, porque obviamente eso depende de los pequeños comercios y la cantidad que quieran crecer. Y sin duda, yo no quiero exagerar, yo no represento que este plan va a resolver todos los problemas que estamos enfrentando. Pero creo que una de las cosas claves que sí está impidiendo y que no se puede medir, pero es significante, que está impidiendo la creación de empleo, es la falta de confianza que existe dentro del pueblo sobre el proceso político. El pueblo mira a Washington y lo que ve son dos partidos que pasan el día peleando y no están trabajando. Y entonces no hay confianza hacia el futuro. Al contrario, piensan que el futuro va a ser peor que el presente y entonces no están invirtiendo en la economía. Ese impacto psicológico es devastador y es imposible medir el impacto que va a tener la buena noticia de un plan bipartidista. ¿Se siente con posibilidad de que pueda progresar esta medida y que no se estanque como ha pasado con otras en el pasado? No existe ninguna excusa por la cual esto no debe pasar lo más pronto posible. Este plan es una colección de ideas bipartidistas que tienen apoyo de demócratas y republicanos, liberales y conservadores, el presidente y el Congreso. No hay ninguna excusa por la cual esto no debe pasar lo más pronto posible y estamos esperanzados que eso va a ser posible. Esperemos que así sea, senador, pero no puedo resistirme a hacerle una pregunta sobre sus aspiraciones políticas. Obviamente estamos en medio de una campaña política hacia las elecciones presidenciales del 2012. Muchos en el sector republicano latino le consideran a usted como un posible candidato a la vicepresidencia del país. Si el candidato oficial republicano le hiciera esa propuesta, ¿la aceptaría? No, ya yo he contestado eso tantas veces. La respuesta no ha cambiado. La respuesta es no. Yo estoy concentrado en esta labor aquí en el Senado en temas como este. Yo represento el gran estado de la Florida, pero un país que se encuentra con los mismos problemas que el país en general se encuentra. Y desde este puesto aquí en el Senado yo puedo contribuir a soluciones. Y en eso estoy concentrado. Me gusta este trabajo. Este es el trabajo que yo quería. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y al pueblo de la Florida por elegirme. Bueno, le felicito que esté llevando a cabo este trabajo y partidista tan necesario en Washington. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Levántate. Y las puertas de nuestro programa siempre están abiertas para usted. Así que, bienvenido siempre. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.